¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. En este video vamos a ver este banco en el que estoy sentado. Vamos a ver el paso a paso para la fabricación de un banco de bar como este. Vean que bonito diseño, me encanta el diseño que hemos logrado. Como ustedes pueden ver, en el diseño de este banco parece un banco normal en donde por la pata trasera sale lo que es el respaldo, que es un respaldo riñonero muy cómodo para este banco. ¿Tú quieres aprender cómo hacer un banco como este? Pues quédate hasta el final de este video. Pues bien, al igual que otras sillas que hemos hecho, lo primero será hacer un trazo de la silla en tamaño real. Bien, ahí está el trazo para el banco que quiero, o para la silla. Vean, ahorita no está tan marcado el respaldo, pero ahorita que lo corte, vamos a cortarlo en la cinta para que veamos cómo queda. Este es el modelo de banco que quiero hacer. Cortamos con nuestra cinta el trazo que hemos hecho en tamaño real. Vamos a perfilar con lija nuestra plantilla para poder proceder a hacer la marca en nuestro material, que será tablón de 4 centímetros. Ya tenemos aquí nuestra plantilla, vean, lista para poder trazar. Necesitamos dos patas para nuestro banco o nuestra silla. Ok, entonces vamos a trazar y vamos a cortar. Ok, ya he hecho el trazo para el corte. Vean, esto es indispensable que quede en una sola pieza. Ya lo tenemos por aquí y tengo también la otra. Ya tenemos las dos. Bien, con las patas de nuestro banco ya cortadas, vean cómo lucen. Se ve muy bien. Vamos a hacer ahora el perfilado del corte de la cinta. Vean cómo queda. Vamos a cepillar, vamos a hacer este perfilado con el cepillo y por la parte de atrás con el escorchagre. Ambas piezas las vamos a dejar perfiladas y vamos a irnos al siguiente paso. Para continuar el respaldo de nuestro banco, ya hice los trazos. Vamos a hacer un escoplo superior a 5 centímetros y el de abajo lo vamos a hacer a la altura de 22 y hasta 25 centímetros. Usaremos un escoplo de 3 centímetros de largo. Este mismo trazo lo he pasado a los costados de las patas de nuestro respaldo que obviamente pues quedan hermanas. Nos va a quedar una izquierda y una derecha. Vamos a hacer estos escoplos. Pues bien, vamos a continuar amigos. Ya tengo las patas después del corte y hice el perfilado. Es decir, ya dejamos pareja la parte de atrás de nuestro respaldo y hemos pulido así también en la parte de los costados de las patas del respaldo de nuestro banco. La parte más complicada que para esta tarea, que aún no hacemos, tenemos el corte aún de la cinta, es aquí. Entonces vamos a hacer, esto vamos a tener que hacer con lija obviamente nada más para poder entrar hasta el rincón, hasta el espacio más estrecho de nuestro respaldo para dejarlo lo mejor posible y ya podremos continuar con la siguiente tarea. Después de tener ya listas nuestras patas del respaldo de nuestro banco, lo siguiente que necesitaremos son tres peinazos para la parte superior del respaldo, la parte de arriba del asiento y la parte de abajo. Mismos que ya tengo por aquí, tengo un tablón de 4 centímetros de grueso, el ancho que tiene son 12 centímetros, tengo el peinazo para el asiento que es de 6 centímetros y el de la parte de abajo de 4 centímetros, pero este tiene 3.7, 3.7, ok. Estas son las medidas, estos tres peinazos los vamos a ocupar para nuestro respaldo. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Al igual que eso, recuerdan ustedes que en nuestra silla hicimos la curva en el peinazo del respaldo, vamos a hacer lo mismo con este, pero antes vamos a hacer las espigas, que ustedes también ya han visto cómo las hacemos. Espigaremos las tres piezas, haré la curva de nuestro peinazo y ya podremos entonces armar el respaldo de nuestro banco. Es casi el mismo proceso que hicimos con el respaldo de nuestra silla, hacemos primero la espiga, trazamos la curva para el peinazo del respaldo y lo cortamos. Si crees que te falta algún detalle, puedes ir a nuestro video de cómo hicimos la silla y checar los detalles del corte del respaldo. Continuamos. Bien, tenemos el peinazo ya con la curva para el respaldo y los otros dos que necesitamos para armar el respaldo. Antes de armarlo, les doy rápidamente las alturas que le he dado al peinazo de atrás, que va a quedar, el escoplo tiene 22,5 y termina en los 25,5, o sea, son 3 centímetros. Entonces, la altura del refuerzo en la parte superior tiene 69, el asiento va a quedar a los 69,5, perdón, a los 69 centímetros y la altura total es de 1,5 y medio. ¿Ok? Para que las vean anotaño, las tengan para cuando empiecen a hacer su proyecto. Vamos entonces a armar nuestro respaldo y vemos cómo nos queda para irnos ahora a habilitar el frente y poder terminar nuestro banco. Para el armado de nuestro banco, como habitualmente, ponemos suficiente pegamento en la caja para las espigas. Recuerden siempre ocupar pegamento 850, que no quede ningún espacio sin pegamento para asegurarnos de que quede un trabajo excepcional. Bien, amigos, ahí tenemos ya el respaldo el respaldo de nuestro banco armado. Vamos a dejarlo que se seque. Vamos a habilitar ahora lo que es el frente de nuestro banco para tener los costados listos y armar nuestro banco. Vamos a continuar, amigos. Aquí tengo lo que serán las patas para el frente de nuestro banco. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Como ya tengo el tablón, he ensamblado dos tablas de 2 centímetros, 2.1 tenían, entonces me han quedado de 4.2. Y las he cortado a 4 centímetros y medio. Así es como vamos a hacer las patas para nuestro banco. Ya les he perfilado, les he pasado una cara. Esto lo voy a dejar hacia el frente. Aquí yo lo voy a arrecar. Pero nuestro diseño, el diseño de... En el diseño que dibujamos para sacar la plantilla vemos como la pata tiene 4.5 pero termina en 3. Así es que vamos a hacer el corte para hacer la pata con esta figura y ya podemos marcar las alturas para los escoplos. Entonces vamos a marcar 3 centímetros en la parte de abajo para hacer el tracho ando en una pata como en la otra. Tomamos nuestra regla y vamos a hacer... Ahí lo tenemos. Podríamos asar la sierra de banco para hacer esos cortes pero vamos a hacerlo en la cinta. Pasamos nuestro cepillo de mano y vamos al paso siguiente. Bien, ya tenemos el corte que queríamos. Esta será la parte superior que voy a hacer. Voy a marcar los escoplos donde los necesitamos. Tanto en la parte superior para el asiento como los del frente para poder apoyar el pie. Donde va el peinazo para poder apoyar el pie. Y vamos a hacerlo. Quizás nos saltemos ese paso durante este video porque ya les he mostrado cómo hacemos el escopleado tanto en nuestra mesa tanto en el escoplo normal como cuando hacemos el escoplo con el raúter. Entonces voy a preparar las cajas para las espigas y ya les cuento a qué medida quedan y vamos a continuar. Bien, amigos, continuamos. Ya está el pre-lijado de las patas frontales para nuestro banco y ya le hicimos los escoplos. Vean. A la parte de abajo y para el asiento. ¿A qué medida han quedado de altura? Son 22,5, 25,5. Al final va a quedar 22 centímetros de alto el peinazo. Todos los peinazos de abajo van a la misma altura. Tenemos el frente y los costados. Vean. ¿Qué podemos hacer? Pues ya podemos armar el frente. A diferencia de la silla que el frente es más ancho que el respaldo en un banco lo vamos a hacer exactamente del mismo ancho. Nuestro respaldo ha quedado de 40,6. Así es que vamos a hacer el frente de la misma altura. Perdón, del mismo ancho que tendríamos que tener 32 más las espigas que voy a dejarle en este caso 3 y 3. Vamos a cortar a 38 y hacer espigas. Morchetas son lo necesario para poder armar nuestro fruto. los peinazos. Pues listo. Ya tengo aquí los peinazos tanto el superior del frente como el de la parte de abajo. Ya tiene la espiga. Vamos a redondearla. Pero chequense que le he hecho un corte 45 a ambos. ¿Por qué? Porque como las espigas van a encontrarse aquí en la esquina vamos a verlo cuando ya quede armado pues no quiero que choquen una con otra si es que hicimos un corte 45. ¿Ok? Pueden hacerlo así o pueden hacer su espiga más corta de 2 centímetros para que no se encuentren. ¿Ok? Vamos entonces a armar este frente y a continuar con nuestro con nuestro banco una vez que tengamos nuestro frente ya seco podemos armar podremos armar por fin el banco mientras vamos a ir habilitando los peinazos de los costados. Comenzamos. Bien ahí lo tenemos vamos a limpiar el exceso del resistor y vamos a dejar secar el frente de nuestro banco. Ahora aquí ya tenemos el respaldo del banco armado vamos al siguiente paso para prepararlo para el armado también ya tenemos el frente vamos a habilitar los peinazos los costados para poder parar nuestro banco pero vamos a tomar algunas consideraciones vamos a ver cuáles son esas consideraciones de las que hablamos. Entonces tenemos un ángulo aquí que vamos a sacar con la escuadra falsa para saber cómo vamos a cortar qué ángulo le vamos a dar para el corte del peinazo que viene hacia el frente porque como pueden ver no va a ir recto entonces con la escuadra falsa vamos a sacar el ángulo para poder cortar estos peinazos. Ahora bien ahorita no tengo el frente aquí porque se está secando pero la siguiente medida para poder sacar los peinazos de los respaldos de los costados perdón va a ser 38 centímetros que es más o menos lo que tiene que tener un banco pero ojo vamos a tomar la medida hasta topar con el respaldo no aquí porque aquí tenemos prácticamente 4 centímetros de separación entonces vamos a considerar esa medida desde que topamos con el respaldo son 38 centímetros así sacaremos el largo del peinazo que más o menos tiene que quedar a 25 más las espigas ok entonces voy a preparar esto según los ángulos también en la parte de abajo para poder hacer las espigas y poder parar nuestro banco ok por supuesto también en los peinazos de abajo listo estamos de regreso pues ya he cortado los peinazos para los peinazos superiores que van a ser estos dos que tengo por aquí ya tienen el ángulo vean el corte según el ángulo que necesitamos el largo que ha quedado de 30 por la parte de arriba de los ángulos obviamente aquí en la parte de abajo tiene más según según el ángulo que nos dio ya podríamos espigar lo que son los costados ahora bien como las patas van a abrirse tanto en el respaldo como en el frente lo que van a ser los peinazos de abajo pues obviamente van más largos ahorita le voy a dar la medida que a los que corté estos peinazos antes del espigado para que lo tengan en cuenta cuando estén armando los suyos ok pues vamos a las medidas y vamos al espigado bien les voy a dar las medidas por la parte superior antes de los ángulos la medida por la parte de arriba son 20.8 casi 30 centímetros menos las espigas ok ahorita vamos a ver ya como queda con las espigas y por la parte de abajo tiene casi 30.8 pero ojo tenemos un ángulo también al frente si quieren plantillas recuerden dejar siempre su comentario y las plantillas están disponibles inmediatamente para el que es miembro del canal ahora bien para los peinos de abajo la parte o la parte que queda hacia arriba son 37 centímetros y en la parte de abajo son 37.6 ok con estas consideraciones vamos a espigar ahora para poder parar y terminar de armar nuestro banco listo ahora tenemos el frente el respaldo armado y los peinazos para poder parar nuestro banco vamos entonces a continuación a armarlo bien ahora que lo tenemos armado vamos a esperar que seque vamos al siguiente paso para nuestro banco bien amigos vamos a continuar con nuestro banco que sigue después de que ya secó después del armado vamos a preparar lo que será el asiento ok entonces vamos viendo el ancho en que nos quedó son 40 y medio entonces vamos a hacer un asiento más o menos de 42 centímetros en cuanto al fondo vamos a darle 36 no es necesario que tope hasta el respaldo ahorita vamos a ver como para eso pues por aquí tengo una tabla que tiene 2 centímetros entonces vamos a cortar tres tramos de 42 para empezar a habilitar lo que será el asiento y vamos viendo los detalles para seguir avanzando con nuestro proyecto y terminarlo bien pues ahí tenemos las tres piezas vamos a ensamblarlas y ahorita continuamos porque pues esto es el principio de la construcción del asiento vamos a ver como lo vamos a dejar entonces vamos a hacer un ensamblado y ahorita continuamos ok ahora ahorita vamos a dar un podríamos dar un prelijado o una emparejada pero vamos a cortar ahora unos tramos de 36 que es el ancho que tenemos aquí 36.2 ha quedado y ahorita vamos a ver para qué son de nuestra misma tira de 12 centímetros vamos a cortar dos tramos que tienen 36 y vamos a pegar a continuación aquí y vamos a ver para qué son bien tengo los dos tramos que he cortado de 36 podemos escoger un frente de una vez para nuestro asiento que más o menos yo creo que lo voy a dejar este y vamos a continuación a pegar estas tiras que hemos cortado iguales dos centímetros una de este lado y otra de este lado que después vamos a redondear un poco para que sea cómodo también este asiento entonces vamos a pegar y vamos a dejar un buen rato de secado para continuar con el siguiente paso aquí en las orillas como va a quedar va a terminar a nada tiene que quedar muy bien pegado entonces procuramos que tenga suficiente pegamento para poder tener una un buen ensamble les digo como aquí sobre todo en la orilla donde una vez que empecemos a darle forma a nuestro asiento aquí lo termina prácticamente muy delgadito pues entonces tiene que quedar muy bien pegado ahí tenemos nuestro ensamble vamos a dejar secar perfectamente para la curva del asiento de nuestro banco ocuparemos otra técnica diferente a la de nuestro asiento en la silla ocuparemos el disco de nuestra sierra de mesa pero pasaremos este disco de forma atravesada logrando que el corte sea la misma circunferencia del disco vamos irlo haciendo poco a poco hasta lograr tener la curva necesaria así como lo pueden ustedes ver después haremos el siguiente proceso de la siguiente curva pero a mano con el cepillo logrando dar la curva que queremos además vamos a redondear con el mismo cepillo los bordes de los cantos del asiento como quiero lograr una curva un poquito más pronunciada vamos a subir un poco nuestro disco y a volver a pasar nuestro asiento logrando aún más curva en nuestro asiento y por ende lograremos que quede más cómodo bien ahora como ya tenemos el asiento con la forma vamos a lijar y también vamos a bolear igual yo creo que con el escorchero aquí la parte de enfrente y la parte de atrás y quedará listo el asiento para nuestro banco vamos al pulido y a terminarlo chéquense ahora ya tengo pulido el asiento del banco vean la curva que se ha logrado después de los ensambles y el trabajo que hemos hecho esto va a quedar bastante cómodo este vean que durante el pulido eliminé las esquinas y pues ya está listo para que lo podamos pegar en nuestro banco vamos a presentar vamos a repartir lo que tiene de sobra más o menos va a quedar como un medio centímetro de cada lado y también entre el espacio de acá lo vamos a repartir para que se vea bonito vamos a pegar nuestro asiento y quedará nuestro banco terminado bastante cómodo está bastante cómodo bien vamos viendo como ya queda nuestro banco con su asiento por fin terminado ya quedó pegado ya hemos hecho un pulido un lijado para irnos a pintar nuestro banco por fin amigos pues aquí está el resultado de nuestro trabajo así es como queda nuestra silla de bar o nuestro banco para barra que les parece este bonito diseño hemos tratado de explicar el paso a paso para que puedas hacerlo tú mismo al igual que en el proceso de barniz que hicimos en nuestra silla hemos aplicado un brillo tú puedes darle el color que más te guste e incluso puedes modificar las curvas del respaldo estas plantillas para poder hacer este banco van a estar disponibles inmediatamente para los miembros del canal pero si tú quieres adquirir estas plantillas por favor déjanos un comentario en este video terminemos de ver nuestro banco y a lo que sigue como lo ven ustedes les gusta el diseño les ha gustado nuestro video la explicación que hemos dado regálenos un like compártanlo para que más tinta lo puedan ver no se les olvide dejarme sus comentarios como siempre yo les dejo dos recomendaciones de videos son videos muy interesantes para que lo puedan ver yo los veo en un próximo video no se les olvide